Muy buenas, bebé viajeros. Ya estamos felizmente casados y empezamos nuestra nueva aventura. ¿Qué es donde nos vamos? Nos vamos a hacer, tenemos un mes de vacaciones, vamos a hacer todo, vamos a intentar hacer, tenemos intención de hacer todo el norte de Europa, Dinamarca, Suecia, Noruega, cruzar a Finlandia, bajar por los países de la derecha, de Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, esa es nuestra intención, a ver el tiempo, cómo se comporta y a ver qué podemos hacer. Así que nada, estamos en Alemania, como he dicho, hemos pasado a Luxemburgo, justamente pasado a Luxemburgo nos hemos quedado a dormir, hemos hecho la primera noche, ayer hicimos 1.200 kilómetros, salimos desde Blanes, Diana me va a matar un día de estos porque le meto unos tutes exagerados, fueron 11 horas de moto. Está superado, pero vamos, mi culo está como una carpeta. Bueno, fueron 11 horas de moto, 5 con lluvia encima, con lluvia intensa, fueron duros la verdad, llegamos a las 9 y pico de la noche desde las 7 de la mañana, pero bueno, queríamos avanzar para que el resto de viajes se nos quede bastante, la ruta bastante corta y podamos disfrutar del día a día. Así que nada, como he dicho, estamos en el castillo de Burg-Elf, si queréis ver imágenes como este pedazo de castillo, os invitamos a que os quedéis y que veáis nuestra serie de vídeos por el norte de Europa en moto. ¡Lo vemos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El de la garita, acabamos de subir del castillo de Burg-Elf, es impresionante el castillo, la verdad que vale muchísimo la pena por fuera verlo, por dentro nos han dicho que no vale tanto la pena, nosotros no hemos entrado. El parking este vale 2 euros, la moto te la dejan aquí, nos la vigilan, nos ha guardado los cascos, las mochilas, los coches se aparcan ahí atrás, un poquito más cerca, también valen 2 euros. Los coches grandes o caravanas creo que valen 4 euros, en fin, parada obligatoria en el castillo de Elf. Y nada, seguimos, hoy también vamos a hacer bastante ruta, tenemos unas 6 horas hasta Hamburgo y ahí nos espera una parejita, una parejita muy simpática y muy agradable, que tenemos muchas ganas de ver, que luego os la enseñaremos más adelante. Pues esto es lo que tiene ir por Alemania, a 140, a 150 por la autopista, ya lo veis, y ahí delante está la policía, hay varias autopistas que no hay límites de velocidad, me han pasado coches seguramente rondando los 200 y ahí van, pasando para el lado de la poli, y ni se inmutan. Pues estamos entrando a Hamburgo, ya estamos aquí, ya hemos llegado, son las 6 y media, y es brutal, llegas a un punto donde marca 50 y todos los coches frenan y se ponen a 50, no es que suelten gas, no, no, frenan, frenan ahí y rigurosamente se ponen a la velocidad permitida, 19 grados, que no está nada mal, después de los 11 con los que llegamos, ayer y la lluvia, esto os da agradecer, ¿eh? Bueno, Hamburgo daría para estarse aquí 2, 3, 4 y no sé cuántos días más, porque es una ciudad bastante grande, pero bueno, nosotros recalcar que estamos dirección Noruega, que son paradas que vamos haciendo, sí que estaremos hasta tarde con nuestros amigos, que ahora os presentaremos de aquí a un ratito, que vamos a quedar con ellos, y mañana daremos otra vuelta más y lo vamos a intentar ver los puntos más destacados, pero vamos. Y este es nuestro hotel de hoy, Super 8 by Windham, aquí lo tenemos, este hotel más o menos, para que os hagáis unidad nos ha costado unos 62 euros, creo que han sido, sin desayuno, y está a unos 8 minutos del centro en moto. Ya estamos con nuestros amigos en Alemania, en Hamburgo, estamos cenando, aquí tenemos a Alex, Alana, ellos son Highback Packers, os dejaré por aquí abajo el nombre, los seguís en Instagram, ¿youtube también? Somos youtubers ahora, ¿no? ¿Youtuber? De momento no, de momento en Instagram. O sea que os animo a seguirlos porque vale muchísimo la pena, tiene un perfil precioso, gente de Trotamundo, han vivido en Frankfurt, ahora están aquí, o sea que animaros y seguirlos porque vale la pena. Nada, vamos a disfrutar con ellos, y veremos mañana por la mañana un poquito a Hamburgo, con la luz del día. Pues bueno, ya estamos en el siguiente día, estamos paseando por Hamburgo con la moto, vamos a hacer una rutita a pie que ayer nuestros compañeros de Highback Packers nos recomendaron, y nada, será más o menos una hora caminando, visitando los puntos más significantes, y luego ya cogeremos la moto y partiremos hacia Copenhagen. Nos estuvieron explicando diferentes ventajas que tienen aquí en Alemania, y la verdad que es de envidiar todo lo que tienen y de todo lo que se beneficia a esta gente. Pues estamos en Deichstrasse, mirad qué casitas más bonitas, es súper imprescindible parar aquí porque tiene mucha historia, y además podéis ver también cómo hace un tiempo atrás hubieron inundaciones y tienen las marcas en las paredes de las casitas, así que no os lo perdáis. Como buenos turistas hay que probar la comida del país, o sea que vamos a probar un curry bus auténtico de Hamburgo. Hay que probarlo todo, patinete de la marca Live, sin ser usuario puedes cogerlo, tarjeta y crédito y fuera. ¡Nos vamos! Pues con estas imágenes tan bonitas de Hamburgo, vamos a recoger las cosas al hotel, y abandonamos Alemania, nos dirigimos para Copenhagen y para variar con un poquito de lluvia, vamos abrigadísimos, 10 grados, 12 grados, así que nos espera un viajecito de 5 horas con un poquito de caña. Pues ya estamos en la frontera con Dinamarca, vamos a ver qué nos espera aquí, si nos paran, si no nos paran, si hay control o no hay control. ¡Hola! ¡Hola! ¡Páspord! ¡Sí! Y como veis nos han pedido el DNI y el certificado de COVID. Pero nada, se lo hemos enseñado, cero problemas. Pues nada, primera frontera en la cual nos han parado y todo superado. Nos ha preguntado incluso cuántas noches de hotel hacíamos, cuántos días íbamos a estar aquí. Y con esta paradita entramos en Escandinavia, primer país de Escandinavia, Dinamarca. Si antes nos enterábamos poco con el alemán, ahora con el danés creo que lo mismo o peor. Pues nada, acabamos de entrar a Dinamarca, vamos para la frontera, como habéis visto, la primera gasolina en la que paramos. Claro, corona valesa, no tenemos ni idea cuántos cambios hemos mirado. ¿Gasolina cuánto quieres echar? No lo sé, quiero lleno, no me deja. Total, que hemos puesto aleatoriamente 15 euros, no sé cuántas coronas son. Te dan un código y con el código te quedas aquí, te va a día lo que has pagado, lo echas, y no sé, pero no lo puedes llenar porque tampoco vas a hacer el cálculo exacto. En fin, nos acostumbraremos. Pues seguimos avanzando por Dinamarca, nos quedan unas dos horas y poco ya para llegar a Copenhagen, el tiempo va aguantando y mirad qué bonito. Pues bueno, seguimos con la tormenta aquí, que esto está apretando, se está poniendo un poco feo entre el viento y la lluvia y estamos atravesando un puente que no se aprecia desde aquí, pero es enorme y no se veía ni el final de lo largo que es. Lástima de la lluvia que no podamos grabarlo bien. Hasta ahora no hemos pagado ningún peaje ni en Alemania y de momento en Dinamarca tampoco. En Alemania ya sí que hemos visto y nos han dicho que no hay peajes ni para coches ni para motos en toda Alemania. ¡Brutal! ¡Brutal! Bueno, pues antes lo digo y antes nos presentamos con un peaje. Ya me extraña a mí que este pedazo de puente fuera gratis. Pues hay que pagar, las motos pagan aquí, ¿eh? En este pedazo de puente pagan las motos. ¿Cuánto? No lo sabemos todavía porque lo vamos a hacer ahora mismo. Pues nada, el peaje este son 17 euros. Me ha costado un poquito con el contact, pero bueno. Bueno, pues ya estamos en el hotel de Dinamarca. Estamos en Copenhagen. Como habéis visto, muchísima lluvia. Hemos tenido que llegar al hotel y poco más porque no se puede hacer nada. Está lloviendo muchísimo así que mañana por la mañana visitaremos Copenhagen. Las motos en Copenhagen no se pueden aparcar ni en la acera ni en ningún sitio. Todo lo multan. En todos los sitios. Eso os ha dicho la chica de aquí de la recepción. Estamos en un hotel súper chulo con un montón de ambiente por aquí atrás. Ya lo veis. Zonas comunes, o sea que recomendable. Lo dejaré también por la descripción. Así que nada, las motos en Copenhagen muchísimo cuidado, que las multan van a comisión la policía. Así que no os la juguéis. Bueno, pues arrancamos el siguiente día. Estamos aquí, aquí, que la lluvia, que sí, que no. Ayer fue la verdad que nefasto. Ya lo visteis. Nos quedamos en el hotel preparando rutas, preparando cosas, pasando fotos, vídeos. Y nada, hemos aprovechado esta mañana. Hemos puesto una secadora para secar lo que son los guantes que también se mojaron, el sotocasco, chaqueta mía, en fin. Ayer nos mojamos bastante. La lluvia fue muy intensa. Y hoy pinta que no va a llover del todo. Está haciendo un chiriviri raro. Tenemos una ruta por Copenhagen. Luego haremos Malmo, que también tenemos una ruta hecha ya para avistar los puntos más importantes. Luego subiremos a Gotemburgo y de Gotemburgo nos iremos al hotel que hemos cogido un hotelito que es una granja en medio de la montaña y tiene muy buena pinta. Pues ahí tenemos el castillo de Rosenborg. es lo que vamos a visitar ahora si nos dejan porque con tanto militar ahí pues nos dirigimos a Strogett. la verdad que Copenhagen es muy bonito. Nos está gustando mucho. Aparcar la moto no es lo más cómodo ni lo más práctico. Imagínate en coche, pero bueno. estamos en la ciudad de las bicicletas. Pues estamos en Strogett que es la calle peatonal con tiendas más grande de Europa. En vientazo y ha salido el sol así que estamos contentos. Nos está encantando Copenhagen. Pues mirar qué hinchón de bicicletas tenemos aquí todas aparcadas en la acera de cualquier manera. Por todos lados es una ciudad repleta de bicicletas. Tienen muchísima más prioridad que todos nosotros como en moto con coche o casi que caminando. Ciudad ciclista la verdad. Y con este solecito abandonamos Dinamarca y nos dirigimos a Malmo. Entraremos en el país sueco por el puente de Oresun. Bueno, vamos a marcar con una cruz esta ciudad porque la verdad que nos ha gustado mucho lo poquito que hemos visto pero creo que hay que marcarla para volver a visitarla. está claro que en avión no en moto. Dudo que subamos más veces aquí arriba en moto. Así que le ponemos una cruz y la dejamos pendiente de visitar para disfrutarla tranquilamente y estar aquí tres o cuatro días porque esto es muy grande pero como he dicho muchas veces todo no se puede hacer. Pues estamos entrando al puente de Oresun que une la capital de Copenhagen con Malmo. Tiene siete kilómetros de largo y es el puente combinado tren y vehículos más grande más largo de Europa. Fue construido en el año 2000 o sea que no tiene tampoco tanto tiempo. Ya se ve que es bastante nuevo bastante moderno y de esta manera dejamos atrás Dinamarca y entramos en el país de Suecia con este pedazo de túnel. Bueno pues la primera parte como habéis visto es un túnel y esta segunda parte mirad qué pedazo de puente. Allá al fondo ya tenemos Suecia vamos a pisar territorio sueco con nuestra motito que ganitas y el día acompaña. Malmo es la tercera ciudad más grande y más importante de Suecia luego visitaremos Gotemburgo y haremos la costa oeste de Suecia subiendo dirección Oslo. Pues las motos como veis 29 euritos 28 con 24 54 euros de car Ok gracias Pues estamos en la frontera con Suecia y a ver qué nos dicen aquí esta gente Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? ¡Bien! Gracias Sí COVID Passport COVID No necesito Ok 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 ¿Has estado conduciendo todo el camino a España? Sí Oh, eso es enorme ¿Cuánto tiempo ha estado conduciendo por día? ¿Cuántas horas? ¿De dónde? Ah, más o menos 6 Ok, muchas gracias Bye Pues nos ha tocado un policía muy enrollado, nos ha preguntado más que nos ha pedido Porque nos ha preguntado dónde vamos, cuántas horas de moto hacemos, en fin, no nos ha pedido pasaport de COVID, no nos ha pedido certificado de COVID, nos ha pedido solo el DNI Así que nada, entramos en Malmo, entramos en Suecia Con muchas ganas, con la tregua que nos está dando el tiempo, con este pedazo de puente, con los 29 euros que nos han cobrado, estamos muy contentos porque los coches pagan 54 creo que ha dicho, sí sí, así que ya sabéis que hay que venir en moto solo por ahorrarse ese peaje, esa parte de peaje, ¿no? Pues a que no sabéis lo primero que te encuentras cuando entras a Suecia, ¿lo veis, no? Un IKEA, es lo primero que nos encontramos, lo que más se ve por lo menos Y aquí tenemos la moda de Suecia, el esquiador con ruedas, esta gente no puede dejar de esquiar Están dos meses sin nieve y se ponen ruedas en los esquís Pues aquí tenemos sitios de motos, Suecia sí que tiene sitios de motos, no como Dinamarca o por lo menos Copenhagen, ni como Hamburgo Taxa A, habrá que ver, porque seguramente hasta puede ser que paguen y todo, ¿eh? Ahora lo vemos Bueno pues estamos en la Plaza Menor, es el primer punto que tenemos aquí en Malmo Hemos pagado, las motos pagan, como habéis visto, hay parking de motos justo aquí al lado, ahí en la plaza Digo ahí porque estamos ahí, la moto, o sea, la tenemos ahí La plaza esta es preciosa, mirad que chula, que original, ¿vale? Y hemos pagado un euro por 20 minutos Y nada, vamos a visitar la Plaza Menor, creo que es la Plaza Mayor lo que tenemos allí Y seguiremos Estamos en la Plaza Mayor y venimos de la Plaza Menor Una calle peatonal súper bonita, que la tenemos por ahí Se llama Stora Torqued Stora Torqued Turn in torso, mirad que pedazo de edificio Arriba del todo hay un mirador Si es que cualquier calle que hagas, estamos recorriéndola toda la ciudad de Malmo La estamos haciendo en moto Y es que cualquier calle por la que pases, te dan ganas de pararte, de disfrutarlo, de grabar Es brutal, es brutal Es brutal, es brutal La comida de hoy ¿Hoy que toca? Sopita de estrella Sopita, sopita de la buena Ha salido el sol, así que os agradece estar aquí, 16 graditos Y nada, seguimos Después de comer nos vamos para Gothenburg Pues estamos subiendo por la costa oeste de Suecia Hemos dejado atrás Malmo Volvemos a marcar con una cruz en el mapa Aparte de Copenhagen, Malmo Porque nos ha gustado muchísimo Es espectacular Suecia lo que hemos visto hasta ahora Nos ha gustado muchísimo, muchísimo la verdad, eh Lo hemos vuelto a recorrer con la moto Y nada, subimos por la autopista esta En un principio pensaba que las señales eran porque estábamos en obra Pero no, las señales aquí son amarillas y rojas Las del límite de velocidad en toda la autopista Comentar también que aquí hay límite de velocidad continuo Siempre tienen 110, 120, lo que sea, lo que pertoque Y en cambio en Dinamarca ayer Creo que hubo algún tramo en los cuales era velocidad libre también Como en Alemania Decir también que al entrar a Suecia ha vuelto a cambiar la corona En Dinamarca, en Copenhagen, teníamos la corona danesa que tiene un precio Y en Suecia tenemos la corona sueca, que está claro Y tiene otro precio Así que tenéis que volver a calcular a la hora de echar gasolina O querer comprar algo Hacer cuatro números si queréis controlarlo Así que es verdad que en Suecia de momento es más fácil Porque lo divides entre 10 y hasta algo que valga 100 100 coronas suecas son 10 euros Entramos a Gotemburgo con un poquito de retención Segunda ciudad más grande de Suecia Hacemos de menos a más Hemos hecho Malmo, que es la tercera Hacemos Gotemburgo, que es la segunda Y después de hacernos Loga, bajaremos a Estocolmo Que es la primera, la más grande de Suecia Pues estamos en el centro de Gotemburgo La verdad que el tráfico está un poco alterado Hay mucho tráfico, mucha caravana, los semáforos tardan Pero bueno, hemos podido llegar hasta aquí El parking es 30 minutos free Así que lo vamos a dejar por aquí Pues nada, ya estamos en el hotel A ver, la entrada a Gotemburgo no ha sido muy fascinante No nos ha ido del todo bien Ya se me atravesa un poquito la ciudad Entre que estaba el suelo mojado Las guías del tranvía, calles cortadas No hay sitio para motos No son ciudades pensadas para motos O sea que no te ponen facilidades para aparcar Los sitios de coches están llenos de coches No puedes aparcar tampoco En fin, entre una cosa y la otra no hemos visto Todo lo que nos hubiese gustado ver Pero bueno, hemos decidido venirnos hacia el hotel Habíamos cogido un hotel a una hora Una hora y cuarta más o menos de Gotemburgo Dirección Oslo Estamos aquí ahora, acabamos de llegar Hace poquito Y para colmo esta hora y media ha sido Hora y cuarta, hora y media Ha sido bastante intensa de lluvia En fin, varias cosas Nada, estamos aquí en el hotel Nos ha dicho el chico que es muy majo La verdad que es motero Que de aquí hacia arriba Que esperemos lluvia, lluvia y lluvia Porque es una época bastante lógica de que llueva Pero bueno, así que nada Iremos viendo, iremos tanteando A ver hasta dónde podemos hacer Qué podemos hacer y qué no Y modificando ruta Porque si está lloviendo tanto como estos días Pues bueno, no apetece tampoco Y no me gusta Otra cosa, las carreteras de Suecia Por tanto las de Suecia como las de Alemania también Las de Dinamarca también Ayer tuvimos bastante lluvia Yo pensaba que iba a ser asfalto este Que absorbe bastante el agua Pero no, no es así Es asfalto, está encharcada la autopista Cualquier camión, cualquier coche que pasa Te empapan que no esté lloviendo Entonces no nos ha gustado eso Tampoco están muy iluminadas Es otra cosa que tampoco me han gustado Entre que no estén iluminadas Que está lloviendo Hacía viento, era de noche En fin, a partir de ahora Hemos decidido no conducir por la noche Cuando lleguemos a una ciudad El último punto es a las 6, 7 de la tarde Como muy tarde Así que nada, a partir de ahí Nos quedaremos donde estemos Y dormiremos ahí Ya está Otra cosa, tenemos otra duda Porque Google Maps hasta Suecia No nos ha estado marcando ni radares Ni el límite de velocidad máximo Como marca cuando estamos allí en España Es raro porque hemos entrado en Suecia Nos ha empezado a marcar radares Nos ha empezado a marcar límites de velocidad No sé si alguien sabe por qué O alguien nos puede... Bueno, solo por comentarlo No es que sea algo importante Pero bueno Así que si alguien lo sabe Que nos lo pongan en los comentarios Para deducir A ver por qué en Suecia sí Y en el resto de países no Cuando lo tenemos todo igual configurado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!